Según Anapo, unos 300 camiones con soya están varados a causa del mal estado de los caminos en el municipio de San Pedro. Se están utilizando maquinarias pesadas para tratar de sacarlo. Obviamente en el tramo hay bastantes camiones plantados. Richard Trujillo, gerente técnico de Anapo, así informaba de la situación de los caminos en la zona norte por el mal estado a consecuencia de las lluvias. Ha llovido bastante, creo que como los últimos tres veranos no se presentaba esta cantidad de lluvia en época de cosecha. El gerente técnico anunció que se está trabajando en el lugar para sacar los camiones plantados y que la soya llega maltratada por los días que se encuentran parados. En el norte se están presentando los mayores problemas por el tema de la dificultad de sacar los granos a los centros de acopio. Tenemos caminos intransitables en algunas zonas. Los caminos que tenemos problemas en el norte son San Pedro-La Balanza, Colonia Piraí-Peta Grande, Aguaí-Limoncito.